En educación nos sacamos un 10. Caminando por las calles de Camargo, me doy cuenta que obra de relumbrón es lo que menos se necesita. ¡Qué caray! Por eso invertimos en infraestructura educativa. Más de 14 millones de pesos en esta área, cifra récord para cualquier gobierno municipal. En el porvenir nos arreglaron las canchas y los baños. En la 212 nos construyeron una techumbre. En San Ignacio nos construyeron otra. En la Ignacio Camargo nos construyeron una cancha. En la Lagunita nos arreglaron todo. Los baños, la cocina, la cancha y nos dieron computadoras. En el 15 y el 16 también. En el Cebetis nos están construyendo el gimnasio. Unidos por Camargo. Segundo informe de gobierno. Presidencia municipal.